buen día amigos puereros vamos a empezar vamos a empezar si yo ya lo tengo cortado y pintado los bordes este es un porta celular este es el tamaño creo que es el celular más grande que hay en este momento o habrá otro un poquitito más grande pero este es uno me pareció gigantesco entonces ya tengo ya les dije está todo cortado están las trabas de atrás y están los seis tarjeteros así que bueno está todo ya encerado de los dos lados y ahora entonces procedo a armar acuérdense corte pinte los bordes y en serie de los dos lados todo todo está encerado de los dos lados ahora voy a marcar las posiciones de los bolsillos para eso yo sé que esta es la base acomodo el molde y yo sé que tengo que empezar de ahí hacia arriba y tengo que costurar tengo las tres marcas una dos tres preparo voy a pegar perdón me equivoqué no voy a pegar marqué ahí para empezar a marcar porque tengo que empezar de arriba hacia abajo vengo ahí y acá ya tengo la medida y ahí tengo la medida empiezo de ahí marco y empiezo a pegar acá los costados y acá abajo y costurar en el molde este en la tapa de atrás marcamos esto el agujerito el agujerito el agujerito y marco este punto este punto este punto y este punto tiro una línea desde acá hasta acá de acá hasta acá y así formó este rectángulo también marco el medio acá está marcado el punto 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 y punto tiré línea y pegué cinta de doble faz no lo por ahí no se nota pero bueno está la cinta de doble faz voy del punto lo que voy a hacer ahora esta parte tengo que costurar la así que saco ya tenía la cinta de doble faz en esta parte en realidad conviene sacarla antes de pegar yo la verdad yo me olvidé ya está costurado acá abajo entonces una vez que tengo esa costura vengo pongo bien a filo pongo bien a filo pongo bien a filo de ese otro costado aprieto ahí porque tiene cinta doble faz marco las puntadas agujerio con el peine costurio y paso a la tapita en la tapita esta ya coloqué el broche la base del broche está marcada en el molde igual que este broche está marcado en el molde hay que leer es un solo molde porque son los dos iguales hay que leer bien cuál es broche de tapa de atrás broche y broche de tapa de frente así que estén atentos cuando arman y acá vengo apoyando contra el cuerito de el cuerito que está arriba que hace el bolsillo y vengo bajando ahora lo único que me queda por hacer es con peine costurar terminamos la costura presentamos las tarjetas realmente esta parte me encanta como queda tres tarjetas en la parte de atrás tres tarjetas tres tarjetas en la parte de adelante son seis tarjetas en total saco la última saco las tarjetas y preparo esto ya va a estar a medida ya que las tarjetas tienen medidas internacionales y lo único que hago le pongo un remachecito acuérdense en el broche va a estar marcado en el molde no hay que olvidarse de ponerlo se olvidan de ponerlo y realmente después es es bastante trabajoso ubicarlo presentamos la tirita que va a estar en medida en el en los moldes un remachecito y ya tenemos todo listo como para armar presentamos siempre tienen que chequear a veces se nos corre la medida entonces siempre hay que chequear perfecto la tirita protege esto va en la parte de atrás protege a las a las tarjetas para que no se pierdan o que quieran sustraerlas bueno vamos a seguir armando tengo el centro marcado tengo el centro marcado lo primero que hago esta parte es un poquito más complicada vamos a veces tenemos que volver a despegar y volver a armar voy a a centrar punto y punto un poquito acá y acá lo que tengo que hacer es esto vengo así y voy centrando voy centrando voy pegando el borde y de este lado hago exactamente lo mismo acuerda este lado yo lo tengo un poquitito rebajado pero tampoco es si tuviese si tuviese yo un cuero más fino no lo hubiese rebajado voy pegando el lateral bien a filo bien al ras aprieto y acá lo que hago ya tengo el centro pegado vengo así pego y termino de pegar ahí cuesta un poquito a veces pero no es no es tan bravo no es tan bravo se despegó acá porque esto hace fuerza vuelvo a pegar y después lo martillo un poco como para que se adhiera que ya lo voy a pego bien el lateral me cuesta a veces un poquito cuesta un poco sostengo ya cuando martillo una vez desmartillado vengo y pego el último pedacito de la parte de abajo se complica un poquito pero no es algo que que no desvele realmente no este es un modelo que me trajeron yo lo voy a reformar a mi gusto lo voy a hacer con fuelle francés y van a ver que es mucho más fácil este lo vamos a terminar vamos a costurar vamos a costurar ponemos las dos tiritas que no sé a dónde acá están estas dos tiritas que van con remache que no encierra ninguna complejidad que es para agarrar la correa pero yo les voy voy a voy a reformar este modelo a mi estilo de laburo con fuelle francés que me parece que va a quedar mejor lo único que voy a hacer ahora es marcar la costura y costurar acá y ya pongo el broche acá y ya estaría terminado tengo marcado tres puntos en la solapita que serían estos tres va este rabillo y donde vamos a ubicar después el broche esto va simplemente remachado bueno que está presentado bordes pintados está todo con tinta lustre remacho acá y listo no sé si lo había mostrado pero esto es simplemente que también está en el molde un agujerito con un remache y la tirita la tirita la dejo larga hago así mido donde me deja la marquita el broche pongo el botón o pongo el botón y pongo la tira de atrás y voy tensando hay muchas formas de llegar al mismo resultado bueno entonces acá lo único que hago ahora es medir apretar bien ahí tengo la marca ahí hago el agujerito para el broche este que es de 3 milímetros listo está el broche puesto el celular ¿sí? ¿quién habla? ¿qué fíjate? yo no uso celulares realmente es algo que no me interesa en lo más mínimo mi mujer sigue son mi mujer mis hijas fanáticas de esta porquería pero bueno a mí no me interesa tengo lugar para 3 tarjetas lugar para el celular y lugar para 3 tarjetas así que son 6 en total más el celular y acá va a ser la correíta que la correíta la voy a armar de soga de algodón con dos mosquetones es una soga ancha de 3 centímetros que voy a hacer un video exclusivamente del armado de la correa ya que es regulable y en muchos modelos que se vienen voy a usar la misma correa así que voy a hacer un videíto exclusivamente de la correa gente ya les digo después voy a hacer el no me gustó no me gustó esto realmente se me complicó un poquito quedó bien quedó bien a mí no me gusta pero quedó esta misma semana voy a hacer otro moldes voy a hacer los moldes con fuelle francés vamos a ver si me tiene que queda mucho mejor que esto gente por favor suscríbanse y si pueden únanse al canal sean miembros es de gran ayuda no se olviden que los quiero